Entre el amor y el desamor, me ocurrió que entre los dos Faltaba olvidar, tal vez no, faltabas todo, faltaba yo Y me inventaré un idea, alguien en ti, poder en el sueño Y desde entonces, he sido en pie, solo en mi cuerpo, tengo en mi piel Una ofreza que es un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un esclame de ti Una forma de vivir, cuando me siente en mí Como en tu mente, ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Entre mis sueños, yo que tengo Entre el amor y el desamor Yo no sé qué es un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Una amante inexistente, un esclame de mí Una forma de vivir, cuando no te siento en mí Como se puede amar a un hombre En el sueño Como se puede amar a ver ¡Suscríbete al canal!